bueno pues ahora vamos a ver cómo se realizan las uniones en el vídeo anterior vimos la elaboración de este gran y pequeñito con puntos por y después una vuelta de puntada de espuma de mar y marcamos las esquinas porque este gran y quedó redondo pero por eso estamos bueno yo estoy colocando aquí los marcadores para determinar las esquinas de este gran y bueno este está completo ahora vamos a hacer todos los demás ya van a ser nada más de dos vueltas porque en la tercera vuelta es cuando se realizan las uniones entonces aquí yo voy a comenzar igual que el anterior aquí hago mis ocho puntos bajos y voy a unir aquí con el primer punto bajo para cerrar este círculo jalando esta hebra que fue la de inicio para cerrar ese circulito y voy a cerrar con un punto deslizado esta es la primera vuelta de ocho puntos bajos montados sobre él el anillo mágico o sobre el círculo mágico bueno entonces ahora ya cerré con un punto deslizado lo que voy a hacer ahora pues es hacer vamos a hacer aquí voy a aquí a levantar esta hebra más o menos así yo siempre pongo mi dedo pulgar aquí porque eso me va a marcar a mí el espacio que yo estoy haciendo para hacer la altura de este punto aquí ya hice un punto abajo y otra vez coloco mi dedo y miren aquí aquí estoy marcando el otro el otro espacio para hacer aquí y después mi punto bajo si monto y nuevamente al igual que el primer gran y que se hizo que fue este voy a hacer porque no me dicen que me estoy equivocando y así aquí empecé con una monto y en este mismo punto voy a hacer 7 7 7 puntos iguales para que hacer el primer punto de esta segunda vuelta entonces aquí llevo dos monto 3 monto 4 monto 5 monto 6 monto 7 y voy a pasar mi hebra por todos si hago una cadenita levanto ahora si levanto la hebra pongo mi dedo pulgar y voy a hacer aquí un punto bajo ok y inmediatamente voy a hacer la unión aquí donde está este este marcador de puntos lo voy a retirar porque ahí es a donde voy a comenzar a unir entonces aquí donde estaba colocado el marcador voy a ingresar mi gancho y voy a hacer ahí un un deslizado entonces este punto es bastante entretenido pero hay que prestar mucha atención para que nos quede de la forma correcta porque si no esta puntada de espuma de mar hecha en un gran y la verdad es que sí como que como que pierde como que nos perdemos un poco no aquí después de hacer el deslizado voy a jalar la hebra voy a colocar mi pulgar y más o menos de ese tamaño la apertura de este punto hago un punto bajo monto y aquí donde está mi círculo de puntos bajos en el siguiente punto no sea en el punto que sigue voy a ingresar el gancho y voy a hacer ahí otro punto por sí aquí hago uno 2 no se dejó aquí está todos monto 3 3 monto 4 monto 5 monto 6 monto y 7 y voy a pasar mi hebra por todos dejando el último el último el último punto que está en el gancho ahí hago una cadenita levantó mi hebra coloco mi dedo pulgar y voy a hacer aquí un punto bajo voy a tomar el gran y que está terminado y ahora voy a este voy a dejar pasar un nudo que es este y y a ver aquí vamos a dejar pasar este y en el siguiente que es este nada más que déjenme ver porque les digo que hay que prestar mucha atención porque si no si nos podemos este equivocar al momento de estar haciendo las uniones este punto es así y si distrae un poco no entonces aquí voy a dejar pasar este y en este voy a ingresar mi gancho y voy a hacer un deslizado jalo mi hebra otra vez coloco mi dedo pulgar y voy a hacer aquí un punto bajo voy a montar voy a montar y continuo en el siguiente punto de los del círculo de puntos bajos en el siguiente punto voy a hacer otra vez otro punto por aquí llevo uno monto dos monto 3 monto 4 monto 5 monto 6 monto y 7 y voy a pasar mi hebra por todos dejando el último montado en el gancho por ese no va a pasar la hebra si hago una cadenita levantó mi hebra pongo mi dedo pulgar que es la medida de esa apertura hago un punto bajo y ahora me voy a pasar a repetir aquí lo mismo que hice si voy a dejar pasar uno sin hacer y en el siguiente aquí donde está mi marcador de puntos voy a hacer un deslizado si ustedes pueden hacer este es este trabajo sin retirar los marcadores de puntos es mejor porque así ustedes van a tomar ahí ingresar el gancho ahí y van a realizar aquí su deslizado si porque finalmente el que marca las esquinas pues es este mar es este separador de puntos ok entonces gracias a eso no nos podemos perder y aparte podemos saber dónde va a ir las uniones levantó la hebra por loco mi pulgar y hago un punto bajo monto y me regreso aquí a mi círculo de puntos bajos y en el siguiente voy a repetir aquí voy a hacer otro punto en el siguiente punto tengo que agarrar las dos hebras porque si no se me va a abrir mucho mucho ahí en el orificio aquí hago 1 2 monto 3 monto 4 monto 5 monto 7 y voy a pasar mi hebra por todos dejando el último punto que tengo ahí sin pasar por ese hago una cadenita levantó mi hebra coloco mi dedo pulgar hago mi punto bajo sí y como ya terminé de unir este lado entonces para terminar este gran y voy a continuar sin uniones aquí llevo 1 levantó mi hebra y igual hago mi punto bajo y monto mi gancho y en el siguiente y siguiente punto vuelvo a hacer otro punto por hago 1 monto 2 monto 3 monto 4 monto 4 monto 5 voy a montar 6 monto 7 monto y 8 y paso mi hebra por todos menos por el último hago una cadena levantó mi hebra coloco mi dedo pulgar y hago un punto bajo vuelvo a levantar la hebra coloco mi dedo pulgar y hago mi punto bajo monto y en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente punto vuelvo a hacer otro punto aquí hago 1 monto 2 monto 3 monto 4 monto 5 monto voy a montar y 7 y voy a pasar mi hebra por todos una cadena levantó mi hebra coloco mi dedo pulgar y hago otro punto bajo y hago otro punto bajo y en el siguiente punto de aquí hago otro punto por 1 4 5 6 7 y voy a pasar mi hebra por todos hago una cadena levantó mi hebra coloco mi dedo pulgar hago un punto bajo levantó otra vez mi hebra coloco mi dedo pulgar y hago otro punto bajo y monto y me paso al siguiente espacio para volver a hacer otro punto por aquí el que sigue hago 1 2 3 4 5 5 6 y 7 y paso mi hebra por todos una cadena y llevamos 1 2 3 4 5 6 7 8 ya terminamos los puntos por acuérdense tienen que ser 8 1 2 3 4 5 6 7 8 entonces aquí igual levantó coloco mi dedo pulgar y hago aquí un punto bajo levantó coloco mi dedo y otro otro punto bajo bajo y voy a cerrar ahora esta vuelta que es la última aquí ingresando en el primer punto por de la vuelta y voy a hacer un deslizado una cadenita la aprieto bien y voy a cortar ya mi hebra esta hebra la vamos a pasar con ayuda de un gancho más delgadito la vamos a pasar hacia atrás y hacia el centro por la parte de atrás y hacia el centro la vamos a pasar para perderla lo más que se pueda para las personas que me siguen ya saben que yo siempre hago lo mismo con cualquier trabajo siempre a la hora de rematar paso mis hebras para la parte del revés de lo que yo estoy tejiendo y ahí es a donde trato de perder lo más que se pueda esas hebras antes de cortarlas estoy tratando de esta hebra que fue del anillo mágico la voy a pasar también para atrás y aquí voy a anudar y aprovechando que tengo aquí estas dos hebras pues de una vez aquí vamos a anudar es importante anudar para que no se despeja y yo procuro hacer dos o tres nuditos bien apretaditos para poder cortar al ras una vez que ya los hice así bueno entonces miren así es como va a quedar nuestro las uniones así se realizan y así cada vez que hagamos un gran y de estos pequeñitos vamos a unirlos de la misma forma que se unió este aquí voy a regresar mi marcador y yo les recomiendo que si ustedes van a trabajar este este granny o este proyecto no retiren los marcadores porque eso este marcador nos va como les mencioné al inicio del vídeo este nos indica la esquina del gran y acuérdense que estos gran y son redondos y lo que estamos haciendo es convertirlos en cuadrados para poder tener el diseño de nuestro este canesú para este proyecto miren así es como va a ir quedando y ustedes van a ir tejiendo sus grandes y unirlos hasta tener el ancho que ustedes tienen de hombro a hombro saquen la medida con una cinta métrica cuánto mide y eso es lo que necesitamos trabajar para poder tener el el ancho primero de las del frente y después hacer otro para la espalda y la cantidad de gran y depende y varía dependiendo de la talla de cada quien sí por eso es importante que se midan con una cinta métrica del hombro a hombro cuántos centímetros tienen y son los centímetros que vamos a trabajar con estos gran y vamos a hacerlos y está este canesú pues es para todas las tallas absolutamente para todas desde niñas hasta adultas es para todas las tallas lo que va a marcar la talla es la cantidad de gran y según la medida que ustedes tengan de hombro a hombro sí y van a seguir trabajando así su canesú ahora pueden meter una fila de de gran y es o pueden ser dos o pueden ser tres o pueden ser cuatro los que ustedes quieran o los que ustedes necesiten eso también lo determina la medida que se tenga les repito de un hombro a otro hasta llegar a la sisa de verdad que está laborioso porque como es podríamos decir que es un granny miniatura entonces si está un poquito laborioso y si ustedes no han hecho la puntada de espuma de mar o nudo salomón que es lo mismo si puede costar un poco de trabajo de terminar las esquinas por eso es importante que vean el primer vídeo donde les estoy mencionando cómo determinar las esquinas y al momento de unir los granny no se pierdan y digan híjole y ahora cómo a dónde va aquí o acá o acá no este es importante si entonces vean el primer vídeo donde les menciono cómo se realiza el granny y cómo se determinan y se marcan las esquinas y ya en este vídeo les mostré cómo vamos a hacer las uniones y así vamos a ir uniendo hasta formar el canesú yo espero que alguien le guste el primer vídeo no tuvo muchas visitas pero ya estoy acostumbrada que a mí siempre me dejan en el olvido no importa yo voy a seguir haciendo este proyecto porque me parece a mí que es bonito y aparte porque yo quiero tener una prenda con este tono y con esta puntada así es que pues lo vean o no yo de todos modos lo voy a seguir haciendo de inicio a fin es una prenda que puede ser una blusa puede ser un blusón y bueno pues ya saben que si yo me sigo tejiendo pues puedo llegar a formar un vestido como lo he hecho en los anteriores proyectos entonces quien lo quiera hacer y quien lo quiera quien me quiera seguir adelante otra cosa importante que les menciono y ya para terminar me voy a ir un poco más lento que en los anteriores este proyectos porque este estoy trabajando en oficina y entonces pues ya tengo más reducido el tiempo entonces pero yo voy a tratar de todas formas de terminar este proyecto ya lo inicié ya está el primer vídeo este es el segundo y lo voy a terminar entonces aunque me tarde aunque sea largo aunque se tome el tiempo que sea necesario de todos modos me voy a yo como antes como hace años me voy a buscar un tiempo para poderlo seguir trabajando sí bueno entonces este pues me despido cuídense mucho y para las personas que me escriben y me dicen cosas lindas este les mando todas mis bendiciones cuídense las quiero mucho bye